La madre Teresa de Calcuta es una fuente de inspiración para muchas vidas. Cada palabra dicha por esta gran mujer está cargada de una sabiduría que me ayuda a entender la vida y vivirla de otra manera. A veces necesitamos de unas palabras como estas para continuar nuestro camino con una actitud renovada. Espero que te sirvan tanto como a mí. La respuesta de la madre Teresa de Calcuta a ciertas preguntas. El día más bello, hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El mayor obstáculo, el miedo. El mayor error, la guerra. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. El peor sentimiento, el rencor. La persona más peligrosa, la mentirosa. La ruta más rápida, el camino cierto. La mayor satisfacción, el deber cumplido. El mejor remedio, el optimismo. La más bella de todas las cosas, el amor. Las personas más necesarias, los padres. Lo más imprescindible, el hogar. El mejor regalo, es el perdón. El sentimiento que más te bloquea, es la tristeza. Lo que te hace más feliz, ser útil a los demás. El mayor misterio, es la muerte. La sensación más agradable, la paz interior. Yo voy a pasar por la vida una sola vez. Por eso, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, o alguna amabilidad que pueda hacer a un ser humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Madre Teresa de Calcuta. Reflexionemos en estas grandes respuestas que esta gran mujer, con mucha sabiduría, nos ha dejado. Comparte esto con tus amigos. Que tengas un bendecido día.